Muy buenas noches, sean todos bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es miércoles 9 de mayo de 2012. Como siempre, comenzamos con titulares. La Fiesta de las Cachorreñas, en honor a San Isidro Labrador, que se celebrará este sábado 12 de mayo en el Camino de Coín, acogerá, entre otras muchas actividades, la séptima edición del Encuentro de Borillos, que cada año acoge a cientos de participantes venidos de todos los puntos de España. La Asociación Almer cumple nueve años y lo quiere celebrar con todos los vecinos, organizando una marcha solidaria por las calles de la localidad. Una oportunidad única para agradecer a esta asociación el importante trabajo que realiza. Mañana dará inicio un nuevo curso de masajes para bebés, puesto en marcha por el área de asuntos sociales. Con dos clases, una práctica y otra teórica, los alumnos podrán aprender las técnicas y beneficios de los masajes para los más pequeños. Hasta mañana por la mañana tienen de plazo para escribirse. Y hasta el sábado podrán visitar la exposición de dioramas que se encuentra en la Casa de la Cultura, una muestra sobre dos populares cuentos de Disney, Blanca Nieves y La Cenicienta. Ya está abierto el plazo de inscripción para apuntarse al torneo de verano de Fútbol 7, que se disputará en el Miguel Cijones en los meses de junio y julio. Y siguiendo con deportes, el Cafetería Bolín y el Alaurín Autoocasión Barvariante disputarán este viernes la gran final del torneo de Feria de Fútbol Sala. Cinco Alaurinas participarán este fin de semana en el Campeonato de Málaga de Patinaje con el objetivo de divertirse, adquirir experiencia y, si hacen un buen papel, conseguir el pase para el Campeonato de Andalucía. Comenzamos recordándoles que este sábado, 12 de mayo, se celebrará en el Camino de Coín la ya tradicional fiesta de las cachorreñas en honor a San Isidro Labrador. Uno de los platos fuertes de la jornada será el séptimo encuentro de bolillos que, como todos los años, reunirá a cientos de bolilleras de toda España. Si ayer les hablamos de la puesta en valor de los productos de la huerta con el tradicional concurso que todos los años se lleva a cabo en la fiesta de las cachorreñas de Alaurín el Grande, hoy hacemos lo mismo, pero esta vez resaltando las tradiciones. Y es que, como en cada edición, en esta fiesta en honor a San Isidro Labrador, que pone en marcha las concejalías de Cultura, Agricultura e Igualdad del Ayuntamiento, se celebrará también el séptimo encuentro de bolillos, en el que, como en cada edición, se espera una gran participación de bolilleras de todos los puntos de España. Este año, al igual que en años anteriores, son muchas las participantes, las asociaciones de bolilleras de multitud de sitios que van a participar en este encuentro. El encuentro de bolillos de Alaurín es un encuentro ya consolidado, que cuenta con una magnífica aceptación y que nos llegan personas prácticamente desde cualquier punto de la geografía de España. Este año, como comenta la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Carmen Brescia, no va a ser menos, y gracias también a la gran afición por los bolillos que existen en Alaurín el Grande, motivada por los cursos que cada año se llevan a cabo desde este mismo área, ya cuentan con una gran cantidad de inscripciones para participar en este bonito y peculiar encuentro. Contamos, como he dicho, con multitud de asociaciones inscritas y va a ser un día donde el bolillo y la actividad esa que tan magníficamente desarrollamos también en nuestros talleres en la Casa de la Cultura y que promocionamos desde el área de la mujer, pues se van a dar cita allí en el Camino de Coín, en la barriera de San Isidro y esperamos contar con la presencia de todas las mujeres, a Laurinas y Foráneas que tengan a bien visitarnos ese día, porque estoy segura de que vamos a pasar una magnífica jornada y donde vamos a disfrutar, como otros años, de una magnífica jornada de bolillos y de cachorreñas y de todas las fiestas que el Ayuntamiento prepara para este día. La degustación del mojete, el concurso de productos de la huerta e incluso el mercadillo ecológico que se ubicará este sábado también en el Camino de Coín completarán esta jornada de fiesta y tradición en Alaurín el Grande. Pues ya lo saben, no dejen de participar en las fiestas en honor a San Isidro que se celebran este sábado en el Camino de Coín. Nosotros continuamos con más noticias y les contamos que este viernes la Asociación Almer de Alaurín el Grande celebra su noveno aniversario. Para ello han organizado con la colaboración del Ayuntamiento y como todos los años una marcha solidaria por las calles de Alaurín el Grande en la que podrán participar todos los vecinos. El viernes tendrá lugar una marcha solidaria por las calles del Centro Histórico de la localidad organizada por la Asociación Almer en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Tras el éxito del pasado año vuelven a celebrar su aniversario, en esta ocasión el noveno, con esta divertida actividad. Se hable desde la calle Real, calle San Sebastián, calle Nueva, calle Candileja, un trocito de calle Piedra hacia Plaza Alta, la calle de la Cruz, calle Silla y volvemos otra vez a lo que es calle Real. Colabora con nosotros lo que es el Ayuntamiento, pues que como cada año y cada vez que lo necesitamos, pues el Ayuntamiento colabora con nosotros y nos apoya con este gran futuro que tenemos para nuestros mayores. Es fundamental que todos los vecinos de todas las edades colaboren y con esta marcha muestren su apoyo a esta asociación que tantos años lleva trabajando por los enfermos de Alzheimer del municipio. Para participar solo tienen que inscribirse en la sede de la Asociación Almer o bien el mismo día de la marcha. Desde aquí pues invito a todas las personas de Alaurín, socios, voluntarios, todas las personas del pueblo, forasteros, todas las personas que vea ATV que también se ofrece en colaborar con nosotros, pues que participen con nosotros en la calle Real a las 6 de la tarde. Ya saben, participen en esta marcha solidaria de apoyo a Almer, que será el viernes día 11 a partir de las 6 de la tarde. Sin duda un bonito homenaje para recordar el trabajo que esta asociación lleva realizando desde su inicio. Pues una bonita iniciativa que llevarán a cabo este viernes la Asociación Almer. Seguimos con más noticias y les recordamos ahora que el Área de Asuntos Sociales vuelve a poner en marcha un curso de masajes para bebés. Tras la anterior edición que fue un éxito, mañana comenzará uno nuevo al que se pueden inscribir hasta el jueves. Recientemente el Área de Asuntos Sociales puso en marcha un taller de masajes para bebés, un taller que constaba de dos clases, una teórica y otra práctica. El resultado fue todo un éxito y por ello han decidido volverlo a poner en marcha. Así, mañana comenzará el nuevo curso. En esta ocasión, como novedad y a petición de muchos padres y madres que no podían realizar el curso debido a que se impartía por las mañanas, el horario será de tarde. A partir de las 5 de la tarde será cuando se imparta una clase teórica en la que además se les dará a los alumnos un manual para aprender un poco más sobre el tema. Ya el día 17 de mayo, una semana más tarde, divididos en dos grupos, uno a las 4 y media y otro a las 5 y media, se impartirán las clases prácticas. Todos los interesados en conocer las técnicas para hacer masajes a sus pequeños y los beneficios aún pueden inscribirse mañana por la mañana en el área de Asuntos Sociales, personándose allí o bien llamando al teléfono 952-5959-4942. Y seguimos con más noticias. Los niños y amantes de los cuentos de Disney tienen todavía la oportunidad de visitar una exposición de dioramas instalada en la Casa de la Cultura. Es una muestra centrada en dos cuentos populares, Blancanieves y Cenicienta. El pasado día 30 se inauguraba una exposición de dioramas en la Casa de la Cultura. Una muestra que recoge las mejores escenas de dos de los cuentos más populares, como son La Cenicienta y Blancanieves y los Siete Enanitos, y que es un pequeño homenaje de su autor, José Luis de la Rosa, a Walt Disney. Un trabajo de dos meses, necesarios para representar las escenas de los cuentos con todo lujo de detalles. Hasta el próximo 12 de mayo tienen abiertas las puertas de la Casa de la Cultura todos aquellos que quieran ver esta exposición que tanto está gustando. El horario de visita por las mañanas es de 9 a 2 y por las tardes de 4 a 8. Una actividad que les sumergirá de lleno en el universo Disney. Y nosotros ya llegados a este punto del informativo nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta les daremos información sobre todo deportiva. Les hablaremos de Fútbol 7, también del torneo de verano de fútbol y finalizaremos este Tiempo de Noticias hablándoles de patinaje y de un circuito provincial. ¡Suscríbete al canal! Y ya de vuelta de la publicidad seguimos con más noticias y ahora les contamos. A continuación les damos una nota informativa para todos aquellos interesados en los deportes y más concretamente en el Fútbol 7. Con la llegada del verano, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurines Grande se ponen en marcha multitud de actividades deportivas para que los alaurinos pasen el verano disfrutando de esta alternativa de ocio. Para este año se ha organizado una vez más la Liga de Verano de Fútbol 7 que tendrá lugar en el Campo Municipal de Fútbol Miguel Fijones. De esta manera, ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos interesados en participar en esta actividad. La competición comenzará el 5 de junio y terminará a mediados de julio. Se trata de una de las competiciones más tradicionales en Alaurín ya que en años anteriores ha participado una veintena de equipos. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo día 18 de mayo. Para más información, pueden ponerse en contacto con el área de deportes a través del teléfono 952 49 12 16. Continuamos con deportes. Ayer se disputaron las semifinales del torneo de feria de fútbol sala. El Cafetería Bolín y el Alaurín Autoocasión Barvariante ganaron sus respectivos partidos así que se enfrentarán este viernes en la gran final. Ya está todo preparado para la final del viernes tras la disputa de las dos semifinales en la noche de ayer. El primer partido fue Casa Paco-Colegueo-Cafetería-Bolín. Para muchos, una final anticipada. El Bolín se adelantó en el marcador con este gol y al final se llevó el partido con un resultado de 3 a 6 en cuanto en el que se pudieron ver muchos detalles de calidad. Pues muy bien, aquí es muy buen nivelillo. Estamos muy bien, la verdad que muy bien. Y ambiente ya ves, todos colegas, pues muy bien. El nivel es bastante elevado, la verdad. Cada día se organiza mejor esto y vienen equipos de fuera. Este año viene el equipo de Torremolinos, si mal no creo. Es un gran desfederado y bastante buen nivel. Pero bueno, la gente del pueblo estamos dando el callo. El Bolín se medirá en la final a la Laurina Autocasión Barvariante que derrotó en la otra semifinal al Seymar Serís 1-2. Ambos conjuntos se enfrentarán este viernes a las 8 y media de la tarde. Así que será una gran oportunidad para que todos los aficionados al fútbol sala acudan a la ciudad deportiva de Laurina el Grande, disfruten el partido y conozcan quién es el ganador del torneo de feria de este año. Continuamos con más noticias. Los mejores patinadores de Málaga participarán este próximo fin de semana en el Campeonato Provincial, competición al que asistirán también cinco representantes de Laurina el Grande, que irán con toda la ilusión del mundo. Después de haber conseguido buenas notas en los exámenes que se realizaron el pasado fin de semana en Laurina el Grande, la Escuela Municipal de Patinaje se prepara para un torneo de mayor relevancia. El Campeonato Provincial al que asistirán los mejores patinadores de Málaga este próximo fin de semana. De la Escuela de Laurina van cinco patinadores, Susana en la categoría Benjamín, Alicia, Laura y Sandra en la categoría Levín y Rocío en la categoría Cadete. Y bueno, pues con Rocío es con la que tenemos quizás un poco de más esperanza porque ella es subcampeona de Andalucía en el 2009, campeona de Andalucía el año pasado, participó en el Campeonato de España y bueno, ella es la que está quizás jugándose un poco más las plazas. Pues lo estamos preparando, entrenando mucho, entrenamos martes, jueves y viernes, dos o tres horas cada día y con mucho esfuerzo. Concha de dos bailes, uno largo y otro corto, tenemos coreografía, pasos, tenemos saltos y piruetas. Además de Rocío, otras cuatro patinadoras a Laurinas participarán en el torneo con las mismas ganas de hacer un buen papel y conseguir una plaza para el Campeonato de Andalucía. Pues quiero hacer mi baile bien y quedar entre los mejores puestos. Hacer un baile bonito y conseguir el mayor número de puntos. Porque me sale bien y mi profesora me dice que algunas cosas están mal y yo las practico. Un baile que es rápido, que se llama corto y otro que también es muy rápido, se llama lento. En esta competición, válida para conseguir plazas para participar en el Campeonato de Andalucía, habrá por lo tanto un gran nivel. Por esta razón, el objetivo inicial de las representantes a Laurinas será que se diviertan y adquieran experiencia. Y si al final consiguen un billete para el andaluz, mejor. Por suerte para la Escuela Municipal de Patinaje y esos cinco representantes que van a este torneo. Nosotros ya, llegados a este punto del informativo, les contamos qué tiempo tendremos mañana jueves en nuestra localidad y provincia. No esperes a que te lo cuenten. En Óptica Escalona te ofrecemos Estudios y adaptación de audífonos, revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas estarán en el ligero a moderado ascenso, más acusado en las dibunas y en el interior. Los vientos serán del este o sureste, flojos en el interior y moderados en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 29 grados de máxima y 19 de mínima y el viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Antonio, ¿cómo has capado? Más bien que la más. Digo, mejor que antes. Yo estoy escuchando los coches antes que entro por la calle. Puedo bueno. Audífonos desde 49 euros al mes. Pide cita sin compromiso. Estamos en calle Virgen del Rosario, número 2, Alaurín el Grande. Y tras haber conocido ya el tiempo para mañana, llega casi el momento de despedirnos, aunque antes, como no, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. La fiesta de las cachorreñas, en honor a San Isidro Labrador, que se celebrará este sábado 12 de mayo en el Camino de Coí, acogerá, entre otras muchas actividades, la séptima edición del Encuentro de Bolillos, que cada año acoge a cientos de participantes venidos de todos los puntos de España. La asociación Almer cumple nueve años y lo quiere celebrar con todos los vecinos, organizando una marcha solidaria por las calles de la localidad. Una oportunidad única para agradecer a esta asociación el importante trabajo que realiza. Mañana dará inicio un nuevo curso de masajes para bebés puesto en marcha por el área de asuntos sociales. Con dos clases, una práctica y otra teórica, los alumnos podrán aprender las técnicas y beneficios de los masajes para los más pequeños. Hasta mañana por la mañana tienen de plazo para escribirse. Y hasta el sábado podrán visitar la exposición de dioramas que se encuentra en la Casa de la Cultura, una muestra sobre dos populares cuentos de Disney, Blanca Nieves y La Cenicienta. Ya está abierto el plazo de inscripción para apuntarse al torneo de verano de Fútbol 7, que se disputará en el Miguel Cijones en los meses de junio y julio. Y siguiendo con deportes, el Cafetería Bolín y el Alaurín Autoocasión Barvariante disputarán este viernes la gran final del torneo de feria de Fútbol Sala. Cinco Alaurinas participarán este fin de semana en el Campeonato de Málaga de Patinaje con el objetivo de divertirse, adquirir experiencia y, si hacen un buen papel, conseguir el pase para el Campeonato de Andalucía. Y nos despedimos ya, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa exposición de dioramas que representa los cuentos de Blancanieves y de Cenicienta, que se puede visitar hasta este viernes en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande. Tras este informativo les dejaremos con el programa especial de la charla sobre neuroprotectores que se realizó hace algunas semanas en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande. Esta charla también la podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y ya saben que nosotros volveremos a partir de las 9 y media de la noche, como hace información de Alaurín el Grande. Así que hasta entonces, que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!